¡Hola amiguitos y amiguitas de Itagüí para los niños! Yo soy Sarita y me encuentro en la Casa de la Cultura en el municipio de Itagüí. Descubramos juntos sobre este maravilloso taller. Y me encuentro con el profesor Alejandro Gómez. Hola profe, cuéntanos más sobre este maravilloso taller. Bueno, este taller es de piano, teclado electrónico, ¿cierto? Y aquí podemos ver, aprender cómo suena el piano, cómo tocar las teclas del piano, cómo sentir la música de otra manera, porque el piano es el instrumento más completo que existe en el mundo de la música, ¿cierto? Y por eso es uno de los talleres que más los niños y los jóvenes vienen a buscar aquí en la Casa de la Cultura. Profe, ¿qué podemos aprender los niños aquí en este taller? Bueno, los niños pueden aprender muchísimas cosas. Aquí les enseñamos primero cómo suenan las notas, ¿cierto? Tenemos ocho sonidos naturales, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que están compuestos en el piano, las teclas blancas del piano. Bueno, pueden ser también los sonidos alterados, que son do sostenido, re sostenido, les enseñamos cómo suenan, cómo se escuchan, cómo los pueden aplicar. Y luego les enseñamos algo que es el pentagrama, a leer la música, como la inventaron nuestros antepasados, nosotros la tenemos que escribir y leer también. Aquí les enseñamos todo eso para que ellos puedan tocar aquellas canciones que les gustan, que ellos quieren aprender y que son muy conocidas y muy famosas. Y si yo quiero venir con mis amiguitos, ¿de qué edades a qué edades se pueden venir? Bueno, los niños pueden venir desde los siete años de edad. Antes no se puede porque están muy pequeños y porque las manitos pues no les ayudan. Pero desde los siete años pueden venir y pueden hacer el curso normalmente. Pueden inscribirse aquí mismo en la Casa de la Cultura o pueden ir a la dirección de cultura allá en el CAMI y pueden inscribirse también. También no necesitan nada, es un curso totalmente gratuito, no necesitan tener piano porque es una de las preguntas que más nos hacen aquí. No necesitan tener piano y tampoco necesitan tener algún conocimiento de piano. Si lo tienen, maravilloso. Pero si no lo tienen, aquí los empezamos desde cero y es un curso muy chévere por eso. Empezamos todos y aprendemos todos también. Y cuéntanos, ¿cuál es el horario de este taller? Bueno, este taller está todos los días, de lunes a sábado, en las mañanas y en las tardes, ¿cierto? Entre semana manejamos horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días, hasta el viernes. El sábado es un poquito diferente, el sábado es para los niños. Ojo pues con esto, el sábado vienen todos los niños en la mañana de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 10 de la mañana al mediodía. Y luego tenemos un curso en la tarde especial para niños avanzados porque aquí manejamos diferentes niveles. Hay unos niños que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel 4, ¿cierto? Y en cada semestre terminamos siempre con una presentación que es muy bonito porque todos los padres de familia vienen y ven a sus hijos tocando. Y es muy gratificante para nosotros saber que cada semestre se termina muy bien con estas enseñanzas que damos aquí en la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Alejandro. Y me encuentro con Daniela Morales. Hola, Daniela, cuéntanos qué es lo que más te gusta de piano. Cómo me enseña, las canciones que aprendo y me gusta mucho la música. ¡Qué bueno! ¿Y qué has aprendido? El himno de la alegría, el Titanic, para Elisa, pero la que más me gusta es para Elisa. También he aprendido los acordes, el pentagrama, el ritmo y muchas canciones. Bueno, amiguitos y amiguitas, eso ha sido todo por hoy en Itabuy para los niños. Nos vemos el próximo jueves y vamos a finalizar con una demostración de lo que hemos aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!